... Octavio Paz es laberíntico pero con una salida muy clara. Dice, he escrito y escribo movido por impulsos contrarios. Para penetrar en mí y para huir de mí. Por amor a la vida y para vengarme de ella. Por ansia de comunión y para ganarme unos centavos. Para preservar el gesto de una persona amada y para conversar con un desconocido. Por deseo de perfección y para desahogarme. Para detener el instante y para echarlo a volar. En suma, para vivir y sobrevivir. Con ustedes, el laberinto de Octavio Paz. Guión y dirección de José María Martínez. Y realización, montaje y postproducción de Adela Iriarte. Yo lo definiría como una figura inquietante. Diría poeta, gran poeta. Un gran poeta que fue también un gran pensador de la libertad. El poeta crítico. Yo definiría a Octavio Paz como un iluminado espectador. Como un explorador apasionado. Curiosidad, generosidad y exigencia. Genio, poeta, conversador. Un genio luminoso. Eclosión, lenguaje y silencio. Octavio. Octavio era un océano. ¿Cómo se define un océano? Grande, profundo, bello, imprescindible. Y el Todos los días cruzamos la misma calle o el mismo jardín todas las tardes nuestros ojos tropiezan sin moverse alto deslumbramiento un sauce de cristal un chopo de agua un alto surtidor que el viento arquea un árbol bien plantado me hablaba de zapata y de villa soto y gama y los flores magón y el mantelo olía a pólvora yo me quedo callado ¿de quién podría hablar? ¿cuál es una de las principales características de los laberintos? pues que los laberintos tienen varias puertas de entrada y solo una de salida entonces en ese laberinto de lo que se trata en el laberinto Octavio Paz es de explorar cómo en él entraron la cultura de la India las vanguardias el pensamiento europeo la literatura hispánica la cultura prehispánica es decir cómo a través de múltiples puertas entraron multitud de elementos de las más variadas procedencias y todo eso terminó en una sola puerta que fue su propia obra poética y ensayística las miradas son semillas mirar es sembrar miró trabaja como un jardinero y con sus siete manos traza incansable círculo y rabo o y a la gran exclamación con que todos los días comienza el mundo yo creo que quizá Octavio Paz es el escritor el gran escritor de la lengua del siglo XX en español nadie como él ha sabido manejar el ritmo ha sabido entremezclar la poesía y la reflexión y como en sus argumentaciones por ejemplo en los ensayos no se dan pasos en falso ni saltos uno va siguiendo por muy complejo que sea lo que este está explicando lo va siguiendo perfectamente porque además algo que él siempre buscó siguiendo el ejemplo de Ortega fue la claridad eso de que decía Ortega que la claridad es un principio básico de la filosofía es la cortesía del filósofo eso Octavio Paz que conoció a Ortega lo aplicó toda su vida por eso si los dioses escribieran en español probablemente imitarían a Octavio Paz un sauce de cristal un sauce de cristal un chopo de agua un alto surtidor que el viento arquea un árbol bien plantado más danzante un caminar de río que se curva avanza retrocede da un rodeo y llega siempre las obras las obras completas de Octavio Paz tienen 10.000 páginas donde está la dificultad en intentar concentrar una obra tan inmensa en una obra y media y el segundo la segunda parte que estamos hablando de un ensayista y de poesía es decir lo más difícil entonces como trasladar a un ensayista y un poeta a imágenes a un documental audiovisual ahí estuvo la principal dificultad en esas dos cosas por un lado síntesis y por otro lado traducción de la palabra a la imagen lo primero decir que estoy muy contenta porque esto ha sido una celebración y ha sido gracias a que hemos colaborado pues aquí en la sede central empezamos a hacer las entrevistas la cosa fue aumentando la calidad de los entrevistados era pues de muy alto nivel luego también gracias a pues a todas las instituciones que hicieron actos y que hicieron exposiciones pues aprovechamos grabamos un montón de imágenes y luego el resto pues al final yo me he dado cuenta que claro al hablar de la obra pues todo están los libros y y es lo que al final ha primado pues se da la palabra y escrita y los libros yo he pensado que el montén de la lengua española ha sido Octavio Paz me parece muy importante la consideración que en el documental hace Jorge Edwards cuando dice en un momento dado que Octavio Paz es como el montén de las letras españolas o el montén mexicano y yo creo que es una apreciación muy interesante porque Octavio Paz después de su larga trayectoria como poeta como ensayista como escritor se convirtió en realidad en un hombre del renacimiento en un hombre del renacimiento de las letras españolas en una figura proteica no en una figura metamórfica que fue capaz en cada uno de los campos en los que intervino de arrojar una enorme lucidez una gran brillantez he vuelto a comprobar por qué razón sigue siendo tan fértil su escritura porque en cierta medida es ese árbol que describió en su último gran libro de poesía no es ese árbol que crece hacia adentro que es esa semilla que está y cae en una tierra propicia y de repente la semilla se convierte en un fruto y yo creo que este documental es un fruto más de toda la grandeza que sembró en el mundo en la literatura en la cultura y en la palabra en español Octavio Paz yo creo que además han narrado su biografía siguiendo un hilo literario o sea que sin perder la importancia y sin perder el enfoque en sus obras me han gustado mucho y tengo muchas ganas traducido a chino para que se puedan difundir en 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 puedan conocer a este gran autor la idea es que edwards que además ya está hablado con él y que y que ha prometido que nos va a ayudar y el tercero si todo va bien será un será algo sumamente difícil pero por eso mismo un reto fascinante que es que es lezama lima el árbol niña y el árbol crece sin moverse alto el árbol lezama